Bienvenidos a Sibira TV, todo mundo cibernético por televisión. Mi nombre es Abdiel Robles y en este programa de hoy vamos a estar hablando sobre Windows 10. También vamos a estar hablando sobre otras tecnologías que se presentaron en el CES y lo nuevo de 3DS y 3DS Excel. Bueno, empezamos hablando sobre Windows 10, que según Microsoft marca el comienzo de una era de computación más personal, donde desaparece la tecnología y las personas pasan a ser lo central. ¿Cómo lograrán esto? Bueno, ellos han incorporado a Cortana, que es un asistente digital personal que ayudará a las personas a cumplir con sus tareas. Cortana aprende las preferencias de la persona para ofrecer recomendaciones pertinentes, acceso más rápido a la información, recordatorio es importante y dirigir su atención a lo que más importa. Además de incorporar esto, va a estar incorporando Skype Translate. ¿Qué es Skype Translate? Vamos a poner que usted tiene un buen amigo en Francia, usted está en Puerto Rico, usted habla en español, y le está hablando real-time en el momento a su amigo en Francia, y él lo está leyendo en francés. Eso es lo que pretende Skype Translate en base a una tecnología que está basada básicamente en logaritmos que permite reconocer la palabra hablada, transformarla en texto y traducirla en el momento, y convertirla en voz de nuevo a través de un reconocimiento basado en una red neural. Bueno, y también el sistema operativo este Windows 10 trae un browser nuevo o un navegador de Internet que le estamos llamando Project Spartan, y este va a tener unas funciones adicionales que no las tienen otros navegadores, como el modo de lectura, soporte para PDF, y la función de congelar un sitio para hacer notas sobre el mismo y compartirlo con tus contactos. También introduce un modo de lectura que resalta el texto de una página web para solo mostrar lo que el usuario quiere leer, y quitarle publicidad o anuncios que muchas veces pues le molestan, o sea que tiene esa función, y lo que te presenta la dama es la parte que tú quieres leer. Bueno, con Windows 10, si usted es fanático de los videojuegos, va a poder jugar juegos de Xbox a través de un app. Esto será posible a través de un servicio que está en el cloud, en la nube de Xbox Live, que se podrá encontrar en el app de Xbox en el menú de inicio para en la PC. Los clientes que utilicen Windows 7, Windows 8.1, Windows Phone 8.1, y realicen la actualización durante el primer año, tendrán a su disposición gratuita a Windows 10. Bueno, y aparte de Windows 10, Microsoft también presentó el Surface Hub, y esta es una pantalla táctil de 4K de 84 pulgadas. Esta está equipada con Wi-Fi, Bluetooth y micrófonos y cámaras incorporadas. Esta incluye, es una pizarra que se puede visualizar en una sala de reuniones a través de una conexión de Internet a manera remota. ¿84 pulgadas? ¿84 pulgadas es grandecita, verdad que sí? ¿Grande? ¡Ey! Un gran televisor de... ¡Claro! ¿84 es? Exacto. ¿Está grande? Está grande y es táctil. ¿Está grande? Y 4K. Y 4K, por si acaso. Por si acaso, exacto. Muchas gracias. Otro proyecto innovador fue el HoloLens. Una gafa que de realidad aumentada de Microsoft, HoloLens, incluye un ordenador completo con CPU, GPU, sensors, y tiene pantalla HD, además una cámara que es muy similar a la de Kinect, para identificar los gestos que hacemos con las manos y con la voz. Todo es inalámbrico y con un funcionamiento autónomo. Incluye sonido espacial y lentes de alta definición. Bueno, si usted quiere una computadora pequeña, innovadora, le tenemos la solución. Se llama Mousebox. Esto es una computadora, básicamente, que en el mismo mouse está la computadora. Lo que necesita nada más es el monitor, porque dentro del mouse está un procesador de 1.4 GHz, 128 GB de almacenamiento flash, un puerto micro HDMI, conectividad Wi-Fi, y dos puertos USB 3.0. Los responsables del proyecto indican que están trabajando en un mousepad que actúe a la vez como cargador del mouse. O sea, que no tienes que entonces tener que conectarlo o cargar, sino que a la vez que lo tiene el mousepad, está cargando. Y es un prototipo. Están buscando financiamiento de compañías para lograr que este sueño se convierta en una realidad. Y si quieres seguir cómo sigue el proyecto y ver más información, puedes entrar a la mouse, rayita de menos, box.com. La chiquita. ¿Estás chiquita? ¿Estás chiquita? Con lo que se te puede perder también. ¿Y la computadora? No sé. ¿La perdí? Claro. No sé. No es. No. 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 Gracias por ver el video.